In the air so cold Oh, oh, oh Creation Oh, oh, oh You'll live in Oh, oh, oh Hold it forever Welcome back to my channel, bienvenidos una vez más Muchas gracias por venir a mi canal Hoy va a ser un video muy especial Vinimos a Cambodia Con un programa que se llama Transform Cambodia Ellos ayudan a niños y adolescentes de este país Pero bueno, les cuento que tengo un nuevo ayudante Su nombre es Adrián, él es australiano Pero yo soy argentino también Verán, para entender un poco La actual situación deplorable de este país No tenemos que devolvernos muchos años atrás Hace 45 años, en los años 70 O sea, la generación pasada Aún lo recuerda, una cuarta parte De la población de este país fue exterminada Por el comunista Pol Pot En solamente 4 años de gobierno Este lugar le llaman La ciudad de basura Y una de las cosas que me entristece mucho Es que esta tierra es tierra privada Pueden creerlo Y a cada persona que viven acá Les cobran renta Por vivir en este lugar En un tiradero de basura Solamente por tener un espacio para vivir Ni siquiera están viviendo dignamente Solamente un espacio para existir Eso me entristece mucho el alma Eugen, ¿qué piensas de este lugar? Contando con la bendición de vivir en un país próspero como Australia La iglesia latina Global Family Church A la que yo pertenezco Une sus fuerzas con Transform Camboria Para seguir con la visión que hace 18 años Dios puso en el corazón del australiano Mark Patterson Para transformar y rescatar este país Empezando por su juventud Quienes aquí encuentran el amor de Dios Educación, oportunidad y esperanza En Transform Camboria Estos niños y adolescentes reciben a Dios en su corazón Reciben un respiro de esperanza Aprenden valores como por ejemplo el de recibir Pero también dar Un 90% de los estudiantes se matriculan a la universidad Y al llegar a esta edad Deben contribuir con 4 horas de trabajo semanal En los centros de Transform Camboria Como la historia de Pizet Quien llegó a Transform Camboria a los 13 años Sin saber leer o escribir en Kamer Que es el idioma nacional de Cambodia Y Pizet no solo aprendió a leer y escribir en Kamer Sino también en inglés Y ahora es profesor de Kamer Para estudiantes de año 12 O también la historia de David Que bueno, dejo que él se las diga Algunos de los jóvenes que vienen a Transform Camboria Viven en condiciones de pobreza absoluta Como el lugar que vieron al principio de este video Aquí además de alimentar su espíritu También se les provee una rica comida camboyana Y lo mejor de todo es que pueden repetir las veces que quieran Pues para algunos de ellos Esta es la única comida del día Nos vamos de Camboya muy felices Sabiendo que hay un ejército de guerreros aquí Trayendo luz en medio de las tinieblas Recordándole a los niños constantemente Que si tienen valor Que si tienen un propósito Ante los ojos de Dios Que si van a ser prósperos y bendecidos Sabemos que cada uno de ellos tiene talentos Que pueden desarrollar para un mejor futuro Y no van a ser esclavos de aquel que ronda en el mundo Tratando de robar sus almas Que hay lugares como Transform Camboria Al que pueden ir, ser felices, estar seguros Y aprender de la palabra de Dios Mientras tanto en Australia y alrededor del mundo Seguimos orando y poniendo nuestro granito de arena Para transformar Cambodia y el mundo entero ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los otros te